Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos la reina del photoshop regresó porque parece que atraparon a winter photoshopeandose, ay winter, seguro las paredes son así de raras y no simétricas. Aespa winter caught photoshopping, canets react. En una comunidad en línea, Aespa winter fue sorprendido saltando fotos después de un selfie mal editado, pero las reacciones de los cibernautas son bastante impactantes. Aespa winter llama la atención por el mal photoshop, caneticense defenda idol. El 5 de octubre, winter recogió Instagram para publicar sus selfies tomados durante la primera gira mundial global de Aespa, Async, Hyperline. En sus fotos, el ídolo hizo alarde de su belleza con varios atuendos y peinados, demostrando que mata cualquier look. Mais, Aespa fandom, enfatizó sus imágenes andróginas que rompen los estereotipos de género, el invierno se ve hermosa y guapo, ya sea con un vestido o una sudadera con capucha. Tan pronto como se subieron sus fotos, los elementos visuales de primer nivel de winter obtieron críticas muy favorables, acumulando más de 887 mil me gusta al momento de escribir. Muy guapo. Un nie, eres tan guapa. Ah esta belleza debería ser ilegal. En medio de fanáticos y seguidores que admiraban la apariencia de winter, un usuario de internet en una comunidad coreana en línea señaló que el ídolo acaba de revelar que hizo un photoshop después de cometer un error de edición en una de sus fotos. Luego, los cibernautas llamaron a winter por no revisar sus fotos correctamente antes de publicarlas. Cuando otros canetcima y vieron esto, se preguntaron qué foto y parte del ídolo exactamente retocaron con photoshop y, según la publicación, la décima foto subida de winter tiene una línea amarilla distorsionada en el lado izquierdo de su cabeza. De hecho, esta no es la primera vez que winter fue sorprendida por hacer fotos, en el pasado, también fue sorprendida editando sus fotos debido a las escaleras distorsionadas. En ese momento, la estrella fue muy criticada, pero muchos tienen diferentes reacciones a este caso. Más bien, lo encuentran lindo y encantador, dejando comentarios como, incluso en las fotos poco halagadoras del artículo, se ve impresionante, así que qué sentido tiene la edición, ya es más guapa en las fotos de los periodistas y en las pantallas de transmisión. Ella puede hacer esto porque todo el mundo sabe que es bonita de todos modos. ¿Es bastante bonito? Jaja. No sé qué parte has editado, pero te ves igual. Soy el único que no puede encontrar qué parte se editó. Ni siquiera me cuenta porque estaba demasiado concentrado en admirar la cara de winter. Es bastante agradable. Es mejor que corregirlo como un crimen total. Esto es lindo. Pero, ¿por qué editarías tu cabeza? Jajaja, ¿de qué estás hablando? Intenté hacer zoom, pero no puedo verlo a spa actividades recientes. Mientras tanto, a spa, que abrió la era del grupo de chicas de cuarta generación, demostró su crecimiento con explosivas ventas de álbumes este año. Con su tercer mini álbum My World lanzado en mayo, ocuparon el puesto número uno en los grupos de chicas de K-Pop en la historia, registrando 1.698.784 copias de sus ventas iniciales, una semana después del lanzamiento. En unas dos semanas después de su lanzamiento, vendió 2,01 millones de copias, ganando el título de vendedor de doble million. El 18 de agosto, a spa lanzó su último sencillo, Better Things. Después de barrer el mercado nacional, se expandió en el extranjero. Desde febrero, han estado viajando por Asia, América del Norte, América del Sur y Europa para celebrar el Aespa Life Tour 2023 SYNC, Hyperline y reunirse con los fans. Yo creo que ella no tiene la necesidad y bueno si fuera así no hay problema, pero siempre veo que las chicas se hacen eso y son guapas en sí, pero bueno Winter, igual eres guapa no lo necesitas creo pero si ella siente que sí pues normal. Bueno amigos parece que acusaron a Aif de copiar a nuestras poderosísimas Red Velvet, a las patronas de mi corazón y bueno es que como dicen no hay copias en la vida, ya que nada es original, pero otra cosa es que bueno amigos, si es que pasa una sola vez es normal pero si son varias cosas no mames, ya hasta es sospechoso. Los conceptos de MV de Aif y Red Velvet dibujan comparaciones de stands más Spark Discussion About Originality. Se ha puesto en marcha un hilo sobre los conceptos de Aif y Red Velvet, lo que ha provocado una discusión sobre la originalidad en los vídeos musicales de K-Pop. Esto es lo que dice la gente. Conceptos de MV de Aif y Red Velvet comparados por stands en la discusión en línea. El 8 de octubre, se estableció un foro abierto en línea, que trajo dos grupos de chicas populares al hilo. Estos grupos de chicas no eran otros que Aif y Red Velvet. En la discusión, el autor original sacó varias fotos teaser de regreso de los dos grupos, que tenían semejanzas entre sí. Las fotos también incluían escenas de vídeos musicales como Bad Boy, Monster, Off The Record, Birthday y el teaser de MV Badie de Aif. Vea las comparaciones a continuación. Las comparaciones se reunieron con varios comentarios de los cibernautas, que expuso sus opiniones sobre las similitudes. Necters mencionó a varios artistas y vídeos musicales en el hilo, al tiempo que mencionaba las características que se usan comúnmente para un vídeo musical de K-Pop. Lea sus comentarios a continuación. Esa primera foto me recordó a la cintea rosa de F, X. El último es solo una estrella, mientras que el sombrero de conejo también estaba muy sobreutilizado en todas partes. New Jeans también usó esos sombreros de conejo y las fotos de la naturaleza ya se han utilizado ampliamente en todas partes en otros MV. La estrella, el sombrero de piel, los gestos de susurro, todos estos son súper comunes. No es como si fuera un tema único. Así que es plagio si se superponen. Me recuerda a una época en la que la gente se llamaba plagiadores en 2017, cuando alguien usaba frutas, temas de verano o CGI. Este es el MV de Stite que se lanzó últimamente. No es este sombrero muy común, las velas ni siquiera eran de un MV de IVE, era solo un VCR para MMA y solo las estás golpeando. Para el resto de las fotos, todas se usan comúnmente en el K-Pop, y nadie lo pensaría como plagio. Mientras tanto, en una discusión separada, los stands argumentaron que los vídeos musicales normalmente se inspiran en algo. Afirmaron que es normal que los MV de K-Pop tendan trucos, tomas y accesorios similares, mientras que otros transmitieron que no importará mientras la canción sea buena. Es extremadamente difícil encontrar MV que sean 100% originales en K-Pop. Todo lo hizo otra persona de una forma u otra. Solo disfruta de la canción y si te molesta tanto, entonces vete. Probablemente se inspiraron, pero ¿a quién le importa? Como Lubie, está bien ser remotamente similar a RV dado el poco contenido que recibo. Solo tengo grandes expectativas para la música, ya que es IVE. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estás de acuerdo con las similitudes? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Otros comentarios. 1, más 33, menos 8, la primera foto con el pelo rosa me recuerda más a la cinta rosa de FX, no, y el último es literalmente solo una estrella. El sombrero de conejo también estaba muy usado en todas partes. Si vas a ser quisquilloso, New Jeans también usó esos sombreros de conejito y las tomas del desierto salvaje se han utilizado ampliamente en todas partes. En otros MV ya estás haciendo quisquilloso demasiado duro, es gracioso. 2, más 32, menos 5, la estrella, el sombrero de piel, susurrar al oído de alguien, etc., todos son súper comunes. No es como si fueran algunos conceptos únicos, así que si se superponen, es puro plagio, me recuerda a esos días de 2017 en los que alguien en la industria de los ídolos usaba una fruta, Samero CG, la gente se llamaría unos a otros plagiadores. 3, más 24, menos 6, este es el MV de Stite que se lanzó recientemente. No es este un sombrero muy común. 4, más 23, menos 4, la parte del VCR en el medio ni siquiera era para un regreso, y ha pasado tanto tiempo, ¿por qué solo mencionarlo ahora? Y ni siquiera sé lo que estás tratando de mostrar en esas escenas similares. 5, más 20, menos 4, la parte con las velas ni siquiera era una escena de un MV de Aif, era solo un vídeo de vídeo de vídeo que grabaron para MMA, estás haciendo todo lo posible para golpearlos, e y en cuanto al resto. Todas son cosas comunes usadas en K-pop, así que nadie lo pensaría como plagio el hecho de que nadie esté realmente hablando de las similitudes es divertidísimo. Ah pero cuando las divas digo Dives dicen que otros grupos como Aespa le copian a Aif, si es copia pero si ellas son acusadas son casualidades jajaja bueno tan casualidades no parecen. Entonces por eso siempre uno tiene que pensar lo que dice porque puede venir otro fandom y arruinarte o arruinar a tus divas, el estafador resultó estafado.